Fue un joseo, un pedrón Desapareció ayer Un nombre sin apellido Lo levantaron y fue otro desaparecido De calles y escuelas también Van cayendo sin ruido El mundo tiembla Fue una flor o una maría A quien encontraron ayer Aquí termina su vida Nadie la defiende de ser Un nombre sin apellido La levantaron Y fue otra mujer sin vida Que el mundo tiene Que explote todo por aquí Que todo despierta Dime si vas a permitir Que esto suceda Ante ti Que explote todo por aquí Que todo despierta Que todo despierta ¿Quién les va a pedir perdón? O la explicación Que todo despierta Que todo despierta Que todo despierta Que todo despierta Que explote todo por aquí Que todo despierta Que no es así Dime si vas a permitir Que esto suceda Ante ti Que explote todo por aquí Que explote todo por aquí Explote todo por aquí